Justiniano Rivero está en el lugar porque atacaron una comisaría y mataron a un policía, es correcta la información. Justiniano, buen día. Sí, buen día Patricia, un hecho bastante llamativo y violento por sobre todas las cosas, lo que ocurrió anoche en la localidad de Sargento José Félix López, Fuente Ciño, cuatro sujetos movilizados en motocicleta, aparentemente fueron los Tores, quienes irrumpieron la comisaría, encontraron a dos agentes policía en el lugar y empezaron a disparar contra ellos, lastimosamente el subjefe, el comisario, perdón, el suboficial Ramón Ábalos fue abatido en el lugar, murió al instante, el otro que es de nombre Pedro Jara, el suboficial Pedro Jara, pudo salir del lugar, fue socorrido por algunos vecinos y derivado al centro de salud local y posteriormente hasta la ciudad de Concepción en estado grave. Esta es la comunidad, esta rotonda está aproximadamente a 150 metros la comisaría policial y no se sabe la causa ni tampoco se sabe hasta este momento quiénes son los integrantes de este grupo, pero se especula que podría ser enviado por narcotraficantes para, bueno, una especie de castigo a la policía. Hay que decir, compañero, que en esa zona circula mucho el tema del narcotráfico, hay cultivos de marihuana, se calcula que por allí podría estar el tema. Tampoco se descarta que podrían ser miembros de algún grupo armado, pero lo ocurrido anoche no tiene precedente en la localidad de Puerto Esinio, teniendo en cuenta el ataque violento de esta comisaría. Hay que decir que dos agentes de la policía se encontraban en esta comisaría, cuatro de sus camaradas estaban realizando patrulla dentro de la ciudad y que ya es rodeado por asentamientos, ¿verdad? Entonces estos sujetos aprovecharon la poca presencia policial y, bueno, hicieron este ataque. Estas son imágenes que estamos teniendo, son imágenes de hace muy poco tiempo y, bueno, es la situación que se vive en esta oportunidad, en este momento, en la localidad de Puerto Esinio y, bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Un equipo de refuerzo policial viajó anoche desde la capital del primer departamento a los efectos de reforzar un poco la seguridad y, bueno, investigar, averiguar todo lo ocurrido. Ellos solicitaron incluso anoche presencia militares de vía aérea. Nos informaron que actualmente los helicópteros no están sobrevolando de noche a la noche y, bueno, se complicó la situación porque, reitero, un hecho bastante llamativo. En un principio incluso los vecinos pudieron ir a ayudar a los miembros de la policía pero no pudieron ingresar en el lugar porque estaban todavía ahí los malvicianos. Bueno, qué terrible antecedente que deja este ataque a esta comisaría. Vamos a volver contigo un poco más tarde, seguramente, Justiniano, porque esto va a ser seguramente uno de los temas más importantes del día. Como voy a decir, algo nunca visto, sobre todo en el país en general, este tipo de ataques y, sobre todo, el asesinato de este oficial. Gracias, Justi.